Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión a través de nuestra página de Facebook por supuesto, vamos a esperar a que se conecten algunos seguidores en estos momentos, vamos a dar inicio a este video acerca pues del partido que acabamos de ver entre el Paris Saint Germain y el Atalanta en los cuartos de final de la UEFA Champions League esperemos un instante más para que la gente se conecte, gente nos acompañe en esta transmisión como ya dije vamos a hablar acerca del partido que recién acaba de terminar, el partido entre el Paris Saint Germain y el Atalanta en estos cuartos de final de la UEFA Champions League allá en Lisboa, en Portugal y pues bueno, acabamos de ver, acabamos de ser testigos de que de alguna forma la lógica y el presupuesto se impuso ante el sueño, ante la ilusión de un equipo italiano que aspiraba pues a seguir marcando historia, como ya lo hizo antes, yo creo que el Atalanta pese a esta eliminación tiene todo el respeto, se ha ganado el respeto, ha hecho una temporada la verdad bastante buena, tanto en la Serie A como también ahora en la Champions League pero pues como dicen los expertos, la cartera se impuso y el caso de las individualidades es que la verdad basta cuestión de minutos, segundos para que marquen la diferencia y por ende te resuelvan la eliminatoria en este caso unos cuartos de final yo creo que el Atalanta tuvo un gran primer tiempo, el equipo italiano con gran primer tiempo me refiero a que se impuso el estilo del equipo de Bérgamo, yo vi un Paris Saint Germain muy muy fragmentado por momentos, en el primer tiempo parecía Neymar más 10, el brasileño hay que decirlo que salió en una muy muy buena noche de participación, en el primer tiempo tuvo una muy clara y anduvo, no anduvo muy fino la verdad, pero yo creo que Neymar no se puede poner en duda su relevancia y su papel en este encuentro, el brasileño comandó al Paris y es el que más pedía la pelota, los compañeros lo buscaban, si hay algo que se debe reconocer a Neymar es que constantemente busca tener los reflectores sobre él, pero bueno en el primer tiempo el Atalanta supo ejecutar su plan, incomodó demasiado el juego de los parisinos, el Atalanta muy compacto, pasando gran parte de su fútbol sobre sus carrileros laterales y hasta volantes, jugando muy bien en el medio campo con el caso de Pasalic que es el que hace el gol del Atalanta y que decir del Papu Gómez que juega como enganche entre este medio campo, jugó como centro delantero, Dubán Zapata para mí no tuvo un buen partido, yo creo que se demora en sacarlo el técnico del Atalanta, pero en fin, hasta el fin del primer tiempo, la verdad es que las piezas del rompecabezas se acomodaban, un París muy muy plano con un Neymar que aparecía solo al frente del ataque prácticamente, nunca se asoció con Sarabia, nunca se asoció con su medio campo, ni con Icardi que era el otro delantero en el conjunto de París y ya en el segundo tiempo pues digamos que el Atalanta a mi parecer de alguna forma desgastó su estilo de juego y poco a poco se fue, recordemos que el Atalanta contó con una ofensiva verdaderamente de escándalo en la Serie A, un equipo que pues históricamente los equipos italianos han sido identificados o han sido caracterizados por ser equipos que privilegian lo defensivo, este Atalanta pues en ese lado no tiene nada de equipo italiano, un equipo que ataca mucho, que mata muchos goles, que tiene una buena conexión entre su medio campo, su delantera y la aparición de sus laterales carrileros que también es muy buena, entonces en el segundo tiempo, más o menos a partir del minuto 60, ahí es cuando nos damos cuenta que el conjunto de Bergamo en lugar de ir y de buscar latigazos, de buscar ser contundentes para finiquitar de alguna forma el encuentro, marcar el 2 a 0 pues no fue así, el equipo de Atalanta poco a poco se fue echando para atrás, el París Saint Germain, consciente de que de la gran plantilla que posee, fue ganando confianza, se fue haciendo de la posesión de balón de manera absoluta y para mí el ingreso de Kylian Mbappé influyó psicológicamente para en contra de de la Atalanta porque Mbappé que inició este partido pues con muchas dudas por su lesión, por el golpe que se llevó en partido pasado, no inició pero yo creo que cuando entra un jugador de la clase de Kylian Mbappé en las condiciones que sea pues de alguna forma te influye y de alguna forma pues cambia el el trámite del partido, Mbappé que a mi gusto es top 3 a nivel mundial sin duda alguna será el próximo mejor jugador del mundo y por ese lado pues influyó bastante en la creación de juego junto con Neymar, me parece que es lo que le hacía falta a Neymar, un socio y entonces pues qué podemos decir de esta dupla Neymar-Mbappé y bueno a partir del minuto 70-75 el Atalanta pues se dedica a defender más que nada, si hace los cambios mueve sus fichas el técnico Gasperini pero yo creo que sin duda alguna no le alcanzó como ya lo dije las individualidades pesan y sólo necesitan pinceladas para poder marcar la diferencia, por ahí se hablaba de qué tanto le podía pesar a la Atalanta pues esta falta de experiencia, esta historia por así decirlo en una competición como lo es la Champions y la verdad es que pues sí al final como que les hizo falta ese oficio, ese colmillo, esa solidez que tal vez equipos como el Atlético de Madrid hasta la tienen de sobra, el Atalanta en ningún momento buscó dar el golpe final y ahora sí encerrarse con razón y bueno el PSG al final decantó la balanza, por ahí se lesiona Keylor Navas, veremos si está disponible para las semifinales, pero cuando tú dejas que un equipo con tanto talento individual te vaya arrinconando sobre tu área, pues es evidente que tarde o temprano en algún descuido, en alguna falta de concentración o en alguna obra de arte, en alguna pincelada de los jugadores al ataque, en este caso el París, pues era obvio que iba a caer el empate y posteriormente en el tiempo de compensación, bueno los dos goles cayeron en el tiempo de compensación, pero pues bueno al final mentalmente el Atalanta se derrumbó, cayó el segundo gol por parte de Chupo Motín y bueno ahí se acabó la historia, se puede decir que el París cumplió con las expectativas, pero yo la verdad esperaba un mejor juego, un mejor funcionamiento por parte de los parecinos, es cierto que si te falta Mbappé, pues por ahí lo puedes sufrir, pero tienes a Neymar, tienes a Icardi, tienes a Di María, bueno Di María estuvo suspendido por ese partido, pero tienes un medio de campo la verdad muy bueno, con Idrisa Gueye, con Ander Herrera, en fin, la defensa, Thiago Silva, un portero como lo es Keylor Navas, que es garantía, en fin, ese Paris Saint Germain, a mi parecer accede a las semifinales y pues sigue teniendo ahí la fichita de posible y de candidato para levantar por fin la orejona, el Paris Saint Germain regresa a semifinales de la Copa de Europa 25 años después, como todos lo sabemos pues es un equipo que la ha invertido y la ha invertido en serio en los últimos por lo menos 8, 9 años y pues con qué objetivo sin duda alguna para ganar la UEFA Champions League, se ha cansado prácticamente de estar ganando la Liga de Francia, el equipo de París yo creo que necesita y les urge ganar la UEFA Champions League, todo pues para afianzar y para demostrar que tanto gasto que han hecho no ha sido en vano, un caso bastante parecido al Manchester City pero ese es otro tema y bueno entonces al final tenemos que el favorito en papel, en cuestión que era el PSG pues terminó pasando y al Atalanta ya para terminar pues hay que reconocerle la temporada que ha tenido un equipo que si bien es cierto en las desde hace dos años ha venido con una forma bastante regular, esa temporada la verdad es que que se han superado, han marcado historias, han marcado su historia, desde luego que la afición de allá de Bergamo de Italia debe de estar muy muy contenta con este equipo, digo es obvio, cuando llegas a estas instancias pues siempre quieres más, siempre quieres seguir avanzando, seguir llenándote de gloria pero esta vez no le tocó al Atalanta, así es el fútbol, se impusieron el día de hoy los millonarios, el París, el equipo sensación allá en Francia y bueno el día de mañana tendremos el Leipzig ante el Atlético de Madrid, el viernes el Barcelona contra el Bayern y el sábado por supuesto el Manchester City ante el Olympique de Lyon. Pronósticos, ahí van mis pronósticos para mí, pasan el Atlético de Madrid, pasa el Bayern Munich y clasifica el Manchester City sobre Lyon, así que veremos cómo se conforman las semifinales, como ya sabemos cómo están las llaves y pues sin duda va a ser, ya lo vimos con el partido de hoy, pero estos partidos que son a partido único pues van a estar.